Pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar Si no tengo más razones, o si me voy a quebrar Dios me dice hay que esperar bajo tu manto Bajo tu manto, no hay tempestades que me azoten contra el viento Esclavitudes amarradas por el tiempo, lo tengo todo Te tengo a ti Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi nombre Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos hoy Donde nos hemos reunido como amigos, como familia A orar por el eterno descanso de Don Tito Gustavo Prada Carrero Su graviosa resurrección con Doña Esperanza, con toda su familia Con sus hijos, con todos, hoy recordamos en el cielo A un hombre que ya está ante la presencia de Jesús Con esta intención iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor está con todos nosotros Y con tu Espíritu Muy bien, antes de celebrar juntos en este día Vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Protégenos Señor en este día Acompáñanos en el camino de la existencia Regálanos tu bendición y la ayuda en nuestro corazón Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Muy bien amigos los invito a escuchar juntos La Palabra de Dios en este día La primera lectura queridos amigos está tomada de la profecía de Daniel Yo Daniel me sentía agitado por dentro y me turbaba las visiones de mi fantasía Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie y le pedí que me explicase todo aquello Él me contestó Esas cuatro fieras gigantes representan cuatro reinos que surgirán en el mundo Pero los santos del altísimo recibirán el reino y la posición por los siglos de los siglos Yo quisiera saber lo que significa la cuarta fiera Diversa de las demás La fiera terrible con dientes de hierro y garras de bronce Que devoraba y trituraba y pateaba las sobras con las pezuñas Lo que significan los diez cuernos de su cabeza y el otro cuerno que le salía Y eliminaba a otros tres que tenían ojos y una boca que profería insolencias Y era más grande que los otros Mientras yo seguía mirando Aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del altísimo Y empezó el imperio de los santos Después me dijo La cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra Diverso de todos los demás Devorará toda la tierra La trillará y triturará Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino Después vendrá otro, diverso de los precedentes Que destronará a tres reyes Blamezbará contra el altísimo Intentará aniquilar a los santos y cambiará el calendario de la ley Dejarán en su poder a los santos Y durante un año y otro año y otro año y medio Pero cuando se siente el tribunal Para juzgar le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente El poder real y el dominio será sobre todos los reinos Y bajo el cielo será entregado al pueblo de los santos del altísimo Será un reino eterno al que temerán y someterán todos los soberanos Palabra de Dios te alabamos Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Ensálcelo con himnos por los siglos Hijo de los hombres bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Ensálcelo por himnos por los siglos Sacerdote del Señor bendigan al Señor Siervo del Señor bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Almas y espíritus justos bendigan al Señor Santos y humildes de corazón bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Amén Amén. 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 Queridos amigos, querida familia, el Señor está con nosotros. Les anuncio el santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Y gracias a ustedes por dar la oportunidad a través de la virtualidad de celebrar hoy la Eucaristía en este último día del tiempo ordinario. Doña Esperanza, mañana empezamos Adviento, mañana empieza todo el recorrido del nacimiento de Jesús, mañana ya tendremos estolas moradas. Es un tiempo bonito, es un tiempo de liberación, es un tiempo de nacimiento en este año 2021, muy difícil para muchos, pero con cosas para aprender, cosas para entender, cosas como dice la palabra de Dios hoy que me encanta entenderla. Oiga, es que los seres humanos por naturaleza tenemos la posibilidad de agobiarnos, pero por naturaleza también tenemos la oportunidad de sentir que nos acompaña. Por naturaleza tenemos la oportunidad de sentir que todo pasa en esta vida, el tiempo espiritual, el tiempo con Dios se encarga de que todo pasa, que todo suceda en otra manera, que las cosas se den de otra forma, que las cosas se organizen de otra manera. Y es así en ese momento cuando entendemos la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros, que no importa si pasan cosas, no importa si uno se siente mal, no importa si hay momentos difíciles, no importa hija mía, si usted extraña tanto a Don Tito. Hay días que le extraña, otros días que nos extraña tanto, pero lo importante es que en el fondo del corazón sintamos que Él está bien y que Dios está con nosotros siempre. Ese es el mensaje para este sábado, un mensaje de esperanza para todos ustedes. Qué rico Doña Esperanza, nosotros poder celebrarle junto la Eucaristía a su esposo, con su familia, con las personas que lo conocieron y poder decirle que Él está bien. Aquí adentro hay días de días, días en que lo extrañamos, días en que nos hace falta, pero sobre todo días donde uno siente en su corazón que Dios jamás lo ha abandonado. Un abrazo para todos ustedes y que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos ustedes y que el Señor los bendiga. Señor, te ofrecemos el pan pronto de nuestra tierra y de tu bondad. También te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos por tu hijo Tito Gustavo Prada Carrero, para que purificado por los auxilios celestiales, viva para siempre, feliz en tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con nosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor bendice a don Tito en este día Hoy que estamos ante tu presencia Señor Hoy que lo extrañamos Hoy que nos hace falta Hoy que nos gustaría volverlo a abrazar Volverlo a agradecer Hoy que hemos venido a decirle Señor Cuánto, cuánto lo amamos A su esposa Esperanza A sus hijos A sus familiares A cada personita que tú nos regales En el camino de la vida Que conocieron a don Tito Protégelos y acompáñalos en este día Oramos por el Papa Francisco Por nuestro querido arzobispo Ricardo Y por todos los sacerdotes Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concedenos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tu querías decir Reinas por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Familia y amigos La paz Doña Esperanza La paz Que Dios se bendiga Y muchas gracias Amigos este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Digamos Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Amigos este es el Cordero de Dios Cierra tus ojos No te distraigas No es preocupándote Que volverá la paz No mires tanto Hacia el futuro Y mucho menos Te derrotes Viendo atrás No andes buscando Fotos antiguas Y digas que el tiempo Pasado Fue mejor Tampoco veas Maldad en todos Como esperando Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos No te distraigas No te distraigas Deja de andar buscando paz No te distraigas En el dinero Descansa un poco No te distraigas No te distraigas No te distraigas No te distraigas Nada puedes arreglar Nada puedes arreglar Ante tus pies Ante tus pies Ante tus pies Que bonita canción Que bonito momento Te puede recordar A Tito En la vida de nosotros Doña Esperanza Un feliz sábado Para ti Para toda tu familia Encomiendo tus necesidades E intenciones En la protección Al amparo Y al patrocinio De la Virgen Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con nosotros Y su bendición Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Un abrazo muy especial Que el Señor Los bendiga Dios les pague